Sí, el otro día me escribieron un artículo, no lo han vuelto a escribir, pues lo dije públicamente. Desde un compañero inclusive, supuestamente de izquierda, pues. Me decía, Nicolás, ¿hasta cuándo vas a nombrar Chávez? Hasta siempre. Yo voy a nombrar a Chávez siempre, siempre. Y lo voy a recordar siempre, y lo voy a tener en mi corazón siempre. Porque Chávez es el alma de esta patria que nos mueve. Es y seguirá siendo el alma de todos y de todas. ¡Chávez vive! 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 Igualmente, el ministro de Educación Universitaria, yo le pido, formando parte de esta comisión, y la ministra de Educación, Marian Hanson, que bueno, así como estamos haciendo... ...